hola hoy os traemos la conclusión del rescate de vela os acordáis de ella hace dos semanas nos pidieron ayuda para una chihuahua que había aparecido con una fractura terrible en la pata fuimos hasta murcia a un pueblo perdido en el interior como se llama el pueblo morataya morataya al lado de al lado de calasparra o sea imaginaos perdidos allí entre las montañas y allí estaban una familia genial con una perrita que habían rescatado y que tenía una fractura muy complicada nos la llevamos a nuestra clínica y allí en la clínica le hicimos las placas y que brutalidad que fractura fijaos en esta fractura imaginaos que esto fuera vuestro brazo y así entenderéis la gravedad de la situación inmediatamente insidor isidor contactó al gran traumatólogo antonio cañadillas un traumatólogo con el que hemos trabajado muchísimas veces en el hospital veterinario valencia sur en ocasiones las cosas han ido bien en otras han ido mal pero él es un gran traumatólogo recuerdo que operó a sasha no salvar la plata de sasha una perrita que al final bueno que amputar la pata pero él lo hizo súper bien y también llevo muy bien el tema de gino que bueno luego se fue a eeuu pero él fue quien 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 básicamente le salvó le salvó la pata y la cadera antonio cañadillas es un gran cirujano está encantado de trabajar con nosotros y siempre que puede pues nos ofrece sus servicios lo hace súper bien y nos hace unos precios geniales la verdad es que es un tío increíble y recomendamos que todo el mundo todo el mundo que necesite ayuda de un gran traumatólogo pues trabaja con él tío genial de verdad bueno el caso después de esta pequeña promoción de antonio cañadillas uno de los mejores traumatólogos de españa después de eso la operación cinco horas de cirugía cuatro horas y media fue increíble pero todo ha quedado muy bien durante este tiempo vela ha estado en la clínica y por se ha recuperado genial y era el momento de llegar de llevar la casa mirad esto es lo que pasó es una maravilla de perrita tiene de adoptantes wow ya salieron muchos papás hola 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 super bonita super cariñosa tiene un carácter adorable hay que cosita más pequeña súper amorosa hay que perdido muy bien qué guay me alegro una pasada es que es una una total hola 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 que te vas a que pena nos da mucha pena que te marches quédate con nosotros aquí nos ha cautivado necesita medicación si te lo voy a preparar perfecto vale esto es un complemento esto es para fortalecer los huesos vale pidexine son los tipos de antibióticos antiinflamatorio tres cuartos de comprimido cada 12 horas aquí la querían todos a casa de los niños y cuando tiene aquí que ponerle a los premios se va sola a su sitio a su sitio a la familia todo el mundo en la clínica estaba súper enamorado de vela incluso caña días que la vio un par de veces pero pero bueno sabemos que conectaron muy bien a nivel personal y se creó hay un vínculo único entre veterinario y terrillo entre esos dos nació algo antonio si estás viendo este vídeo muchísimas gracias por tu apoyo siempre amigo forever bueno total y que más pues nada se la llevaron no te rías es que estoy de buen humor bueno y aquí es es que estoy de buen humor y aquí es cuando vela se encontró de nuevo con su familia suscribiros al canal si os gusta lo que hacemos y aquí vela llegando a casa por seguridad por seguridad ¡Gracias! Ah, no, es esta, es esta. ¿Sí? Ah, han puesto un carterito. Sí, han puesto... ...globos. ¡Ya la tenemos aquí! ¡A ver, Bela! ¡Gracias! Un poco de blind and deaf. ¡Hola! ¡Ay, qué colera! ¡Ay, qué colera! ¡Ay, qué contenta está! ¡Ah, no! Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es un buen trabajo. ¡Sí, definitivamente! Es muy bueno. ¡Ah, no! 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 todo lo que tienen que hacer, saben cómo tienen que cuidarla y si hay algún problema, pues ya sabéis, ¿a quién hay que llamar? A Cañadillas. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo, gracias por estar ahí, gracias por ver uno más de nuestros vídeos y por darnos este apoyo genial. Y no olvidéis que todo lo que hacemos únicamente es posible gracias a vuestra ayuda y por favor, si queréis, donad, ayudarnos a seguir salvando vidas y poder pagar las facturas de Antonio Cañadillas. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. ¡Gracias!